Bueno, pues lo que tiene de fresco es que en realidad esta canción sirve para ilustrar la entrevista que tenemos ahora mismo ya preparada en antena para hablar de un evento que llega a Tenerife, un evento muy muy interesante, un evento que seguro vas a disfrutar muchísimo tanto seas fan o no de Michael Jackson. Y es que el legado de Michael Jackson alcanza el Teatro Leal de la Laguna. Será los próximos días 3 y 4 de mayo. Tres funciones, una el viernes 3 a partir de las 9 de la noche y dos el sábado. El sábado 4 de mayo a las 7 y media y a las 10. Los tickets para disfrutar de Michael's Legacy están en la web en 3.es y también en la taquilla del teatro. Sin duda alguna un momento mágico para disfrutar del legado de uno de los grandes, grandes del pop. Un espectáculo que bueno, que ya ha sido visitado, ha sido visto por 300.000 espectadores desde el año 2016. Y para hablar de todo ello, nada mejor que con uno de sus protagonistas, con Chimo Jackson. Chimo, buenos días. Hola, buenos días. Oye, el saludo desde Tenerife. Te damos las gracias por este ratito para compartir, para conocer un poco más de este espectáculo que lleva danzando, nunca mejor dicho, desde el año 2016, Chimo. Sí, la verdad es que han sido muchos años intentando homenajear al que es mi ídolo. Y bueno, por suerte y toco madera, llevamos desde el 2016 en gira por toda España. Y la verdad es que colgando el cártel de no hay entradas prácticamente en todas las ciudades que visitamos. O sea, que un orgullo y un placer poder compartir con la gente lo que me gusta. Oye, Chimo, ¿y cómo surgió la idea de este espectáculo? Porque supongo que cuando te enfrentas a todo un legado de todo un auténtico mito, tiene que ser una empresa, un trabajo muy arduo y decir, oye, ¿y por dónde empiezo? Sí, la verdad es que somos 20 personas las que nos desplazamos ciudad tras ciudad. Y bueno, nació todo prácticamente sin querer, porque yo llevaba desde pequeño bailando siempre por Michael Jackson. Y luego, cuando ya cumplí la mayoría de edad, se planteó la idea de poder profesionalizar lo que llevaban haciendo desde pequeño. Entonces, al principio hacía eventos pequeños, pero luego ya surge el interés de empresas de espectáculos, de productoras, donde, pues bueno, invierten en tu proyecto. Y así es hasta el día de hoy que trabajamos con la empresa Boulevard Producciones. Y ya te digo, haciendo una gira muy, muy grande, pues eso, con 80, 90 conciertos al año. ¡Qué barbaridad! Por toda España, o sea, que muy bien, muy contentos. Y bueno, surgió de nuestra compañía de artistas, la Jackson Dance Company, cuando se nos estuvo el interés de las empresas para comercializar este proyecto, pues bueno, decidimos hacer un show donde reflejar el legado, las ideas que Michael Jackson reflejaba en sus canciones, sus mensajes, y luego, pues claro, las coreografías y pues la escena que él llevaba, y conocemos todos de los videoclips, de los conciertos y demás. Bueno, es que tiene que ser un auténtico universo para expresarse, para, digamos, tener esa inspiración. Oye, Chimo, cuéntanos, ¿cómo es lo de llegar a ser imitador oficial? ¿Cómo está eso establecido? Bueno, a ver, yo, imitador oficial, no soy ni yo ni ningún imitador. Lo único es que nuestro espectáculo sí que está avalado por el club oficial, el club oficial de fans de Michael Jackson en España. Entiendo. Entonces, bueno, es un aval, por así decirlo, por parte de los fans, donde, pues bueno, avalan nuestro espectáculo como el mejor. Pero es lo que te digo, a nosotros, más que eso, nos avala el público que viene a ver, que disfruta, que nos ovaciona cada vez, y donde, pues bueno, a nosotros es la fuente de energía que nos da después, de verlos aplaudir a todos, de que nuestro trabajo está funcionando bien, y que les gusta. Oye, Chimo, ¿y hay planes para llevarlo fuera de España? Sí, la verdad es que ya ha habido varios intereses de varios países, de diferentes productoras de otros países, para poder llevarlo fuera. Entonces, pues bueno, están ahí tramitándolo para ver si es pronto. Oye, por cierto, en la nota de prensa que nos han pasado para la entrevista, comentas que no te puedes relajar ni un segundo en un show como este, ¿verdad? No, 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 estamos hablando, bueno, creo que del mejor artista que nos ha dado el mundo de la música a nivel de baile y de, bueno, a la hora de cantar. Entonces, pues bueno, ten en cuenta que los números de Michael Jackson estaban cargados de potencia, de fuerza, de energía, no tenía ninguna canción así tranquilita. No había un momento de respiro, ¿no? Aún así, él hacía alguna canción, pues bueno, a lo mejor de tipo de amor, donde era más lenta, y aún así él siempre metía algo de baile, entonces no hay ningún momento de relajación, como tú dices. Bueno, yo creo que para ilustrar esto, nada mejor que ver el documental This Is It, en el que a mí, yo la verdad, yo no sé ni, Chimo, te reconozco que no sé ni cuántas veces lo he visto, porque la primera vez me dejó impactado, y luego cada vez que lo veo, veo matices, y bueno, me sorprende, por ejemplo, Chimo, una de las cosas en las que Michael Jackson, pues está bailando pendiente de la coreografía, además, y está pendiente de cada uno de los músicos, y los músicos son auténticas estrellas, músicos que han tocado con Lionel Richie, con Stevie Wonder, con Whitney Houston, y uno de los músicos, no recuerdo, creo que era el bajista o el teclista, Greg Filengames, dice, oye, es que a Michael Jackson no lo puedes engañar, a Michael Jackson no se te puede escapar ni una nota. Bueno, hay que tener en cuenta primero el nivel de profesionalidad que él tenía, y que lo habían enseñado desde pequeño, pero es que encima él lo decía en muchos reportajes y entrevistas que él no recuerda, bueno, no tuvo infancia, por así decirlo, desde los cuatro añitos siempre ha estado, pues bueno, aprendiendo de los mejores, de James Brown, de muchos artistas que el de Stevie Wonder, que le gustaba, entonces, pues bueno, primero su nivel de profesionalidad, y luego, aparte, que es que llevaba desde los cinco años siendo, pues eso, trabajando. Claro, claro, claro. Entonces, pues, y luego, es lo que tú dices, el de Dizzy City es espectacular, pero aún así estamos, ahí hay que tener en cuenta que tiene ya 50 años. Claro, 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 claro. Por ejemplo, mi padre tiene la misma edad y no lo veo bailando, y el físico que tiene, o sea, el rendimiento y tal. Yo aún hacía consejo a toda la gente que vea, por ejemplo, no sé, algún reportaje o alguno de los vídeos que hay de sus ensayos de cuando tenía 30, 35 años, es que ahí sí que era, vamos, era el mejor en los años 80, en el año 87 con la Girabad, ahí es donde, bueno, se comió todo el mundo. Claro. Oye, y Chimo, para ir acabando, ¿qué nos vamos a encontrar en el espectáculo? Bueno, pues sobre todo es un espectáculo que no hay que ser fan de Michael Jackson para poder disfrutar del show. Ajá. Es más, hay mucha gente que viene sin, pues bueno, sí que ha escuchado a Michael Jackson, pero no ha sido fan, por así decirlo, y a partir de vernos sí que se ha comprocedido, no sé, se ha imbudo del espíritu, ¿no?, y de la música y del talento. Sí, y luego muchas, por supuesto, las nuevas generaciones, los niños también a partir de ahí compran vestuarios y demás de Michael Jackson y sobre todo, bueno, es un espectáculo musical, es un espectáculo híbrido donde, bueno, se va a encontrar una historia de dos jóvenes que narran, bueno, desde que se conocen hasta que, bueno, llega al final del show que no quiero desvelar. Entonces, pues bueno, ellos son fans de Michael Jackson y se apoyan en las canciones y en los mensajes del rey del pop para transmitirnos su historia. Entonces, bueno, podréis encontrar un espectáculo musical y por otra parte todas las coreografías, vestuarios y demás que son alrededor de 15, 17 temas donde, pues bueno, se mantiene todos los vestuarios, la puesta de escena y, bueno, con un cuerpo de baile de hecho bailarines, dos cantantes y luego yo haciendo la figura del rey del pop. Bueno, pues Chimbo, pues se nos ponen, bueno, unas ganas tremendas, ¿eh?, de tenerlos ya por aquí y de disfrutar de ese espectáculo y, como siempre, pues bueno, serán bienvenidos por Canarias. Ya sabes que el público canario es un público, bueno, pues muy agradecido con los artistas, que se vuelca, así que seguro que... No sé si ya has tenido la oportunidad de hacer algún espectáculo por aquí, por Canarias. Sí, estuve en Telde, luego también estuve en Fuerteventura. Bueno, pues ya conoces, conoces. De diferentes islas y, bueno, la verdad es que lo que tú dices, muy agradecido es el público de allí, o sea que esperamos que sea así también. Seguro, seguro que sí. Pues por aquí te esperamos los próximos días 3 y 4 de mayo, además en el Teatro Leal de la Laguna, un sitio que te va a encantar, una ciudad, si no has estado por la laguna, que te va a encantar, una ciudad preciosa y seguro que va a estar lleno y, bueno, que vamos a disfrutar todos de Michael's Legacy que llega los días 3 y 4 de mayo al Leal de la Laguna. Chimo, darte las gracias por este ratito, por contarnos tantas cosas sin desvelar evidentemente para que nos queden esas intrigas de ver los detalles en el espectáculo y por contarnos un poco más los entresijos de cómo ha surgido este espectáculo, de cómo se ha ido desarrollando y, bueno, agradecerte el ratito de radio. A vosotros, muchísimas gracias.